La diversidad es que todo el mundo pueda elegir en libertad quién es y quién quiere ser. Que todas las personas con las diferencias que sean, sean aceptadas en un mismo entorno sin que por ello se genere el conflicto. La diversidad para mí es donar derecho a las personas que siguen como ellos quieren ser. Una persona en un moño diferente, en un color de piel diferente, en una preferencia sexual diferente, la diversidad es que engloba con muchas cosas. Somos iguales, somos al fin de cuentas personas. Es verdad que podemos tener una diferente orientación sexual, una diferente identidad de género, pero al fin de cuentas somos personas todos. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina